Pueblo de Dios, te calladito, gloria a Dios. Yo vine a adorar a Dios, yo no sé a lo que usted vino. Le doy gracias Señor por esta oportunidad de poder estar por aquí, conocer a su esposa y a su hija en la iglesia de mi hermana Victoria. Y me hizo esta invitación y al martes ustedes tienen que ir allá. Porque tenemos campaña, pues como muchos no me conocen, me llamo Mertes Maldonado Ortiz. Hace desde el 86 conocí la familia hermosa de nuestra hermana Sara. Ellos se criaron en casa, yo digo, pues se pasaban mayormente en casa. ¿Cómo era que me decían a mí? Gloria a Dios, charitín. Porque tenían un espíritu, un espíritu de charitín dentro de la iglesia, pero también. A veces se colan también en el pueblo de Dios estos espíritus. Pero que le doy gracias a mi Señor, para no tomarle mucho tiempo, yo le voy a ceder a mi esposo. Porque el llamado es de él. Pero como somos uno, una sola carne, pues trabajamos juntos. A él le gusta cantar, a mí me gusta platicar. Y así es que se hace la cosa, porque cuando no todo se hace al mismo tiempo, todo tiene que ser al orden de Dios. Yo voy a esperar que mi esposo pase por aquí, en el orden de él, con una alabanza. Alabado Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Antes de cantar, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Conociendo caras nuevas. Dios le bendiga. Apenas llevamos cinco meses aquí en Ébano, cinco o seis meses. Nos mudamos en diciembre y hace dos semanas abrimos un templo en el 1-26, sur de la calle 7. Estamos allí, pequeño lugar que tenemos, gloria a Dios. Y tenemos campaña esta semana, gloria a Jesús. Queremos invitar al pastor y a toda la congregación para que nos acompañen. Esta semana tenemos, empezamos mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingos. Y queremos que ustedes nos acompañen, gloria a Jesús, un día o dos, los que puedan, amén. Que nosotros vamos también a estar con usted, con quien nos llame, ¿verdad? Vamos a compartir, vamos a unirnos, gloria a Jesús. Porque ahí en el cielo va a haber una sola iglesia, un solo pueblo, gloria a Jesús. Allí no va a haber nombre. Por la gracia de Dios, soy ministro ordenado de los defensores de la fe. Llevo ya trabajando, porque somos de Reding, ocho años pastoreando, gloria a Jesús. Y allá, pues, lamentablemente, el local lo cerró la ciudad. Allá a Reding, pues, las cosas están bien mal, hermano, gloria a Jesús. Y los lugares, pues, se están cerrando. Ya llevan dos iglesias y se han cerrado en Reding. Y exigen muchas cosas, gloria a Jesús. El pueblo de Reding está exigiendo que tiene que haber rampa para Handicap, tiene que haber alarma, tiene que tener un seguro. Usted no sabe que el lugar que nosotros alquilamos ahora, nos pidieron un seguro. El seguro que nos pidieron, me dijo el landlord, me dijo, yo te rento con una condición, que le ponga full cover a todos los hermanos. Yo dije, ¿qué le pasa a este hombre? Me dijo, fui y llamé, me dijo la del seguro, sí, a verla, tienes que ponerle seguro a la iglesia, contra vandalismo y seguro, por si se cae un hermano fuera de la iglesia entrando, que cubra. Tiene dos millones de dólares en seguro, por si alguien se daña, se cae. Y tiene un millón de dólares, por si se meten y se roban todos, o pierdes todo en un fuego. Amén. Y yo dije, pues, amén. Gloria a Jesús. El sitio, pues, anteriormente había sido iglesia, estaba cerrado. Y gracias a Dios nos dio bien, nos dio así como está este templo, es bien bonito. Claro, no tienen los ornamentales que tiene este lugar, nosotros estamos empezando, pero sí estamos poco a poco adornando aquel lugar y dándonos a conocer con el pueblo de Dios, hermano. Gloria a Jesús. Sí, con los hermanos. Ya aquí creo que hay algunas cuatro iglesias que estamos, ¿verdad? Lo que cuentan son tres o cuatro, ¿verdad? Siete iglesias, gloria a Jesús. Pero eso incluye las de Gérez y las de aquí. Amén. Que están confraternizando con nosotros, hermano. Gloria a Jesús. Hay muchas iglesias abiertas, hermano, pero no hay unión en los pastores. Que si se me va aquel con aquel, que si aquel se vino para acá, que si ten cuidado con aquel pastor, que si aquel hombre habla mucho, que si aquel lo que pide dinero. Pero, hermano, el pueblo está desparcido. Gloria a Jesús. Y nosotros somos de la sana doctrina. Gloria a Jesús. Aunque los defensores de la fe aquí en Estados Unidos son liberales, nosotros no somos liberales. Gloria a Jesús. Guardamos la sana doctrina. Casi todas las hermanas que tenemos son nuevas. Y, ¿verdad? Estamos trabajándolas poco a poco para que ellas se metan en el surto. Hombre. Gloria en nombre del Señor. Aleluya. A mí me gusta cantar, pero siempre canto con músicos. Y los músicos no los tengo hoy. Gloria a Jesús. Hay una alabanza que yo hace años que yo no canto. Y está en una nota demasiado de alta. Yo voy a ver si la puedo cantar. Y me disculpan los hermanos. Vive. Aleluya.